Hola, mi nombre es Roberto José Zúñiga Avia. Hago parte de la comunidad del grado tercero de la institución José Benito Bravo. Y hoy voy a representar al excluidor de América, al que dominó los males, Cristobán Colón. Soy Cristobán Colón, nací hace muchos años, más exactamente a 1451. Siempre he tenido un espíritu aventurero y me convertí en el gran navegante para reconstruir todo el mundo a través de los mares. En el 3 de agosto de 1492 decidí saltar en un viaje para llegar a India, lo que conocemos hoy como Asia. Pero se me ocurrió una idea, cruzando el océano Atlántico, tuve muchos convenientes en mi cabecilla, pero después de dos meses, en el 12 de octubre de 1492, por fin llegué y se abrió a un nuevo continente, a un nuevo mundo, a algo que no había visto. Después de hacer muchos amigos, de conocer mucha gente, aunque no eran muy, aunque no eran muy elegantes o como eran gente que estaba en mi pueblo, me devolví a España para notar mis nombres como el gran navegante de todo el mundo. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Asli Valentina Pallari Silva y soy del grado tercero A del Correio Antonio Escobar Camargo y hoy les voy a leer una lectura que se trata del día de la clase. El 12 de octubre de 1492 es la fecha en la que Cristóbal Colón y su expedición llegaron a la isla que los nativos llamaban Guananí y que él bautizó como San Salvador. Colón creyó en ese entonces que había llegado a la India con sus tres embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. Pero a donde realmente había llegado era a las costas de una isla americana. Para, a partir de este descubrimiento, el 12 de octubre se ha considerado como un día memorable porque es cuando se inicia el contacto entre Europa y América. Muchas gracias. ¡Buenos días, queridos compañeros y queridos profesores! Hoy, 12 de octubre, el día de la raza. Día de la raza es una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre, día en que se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492, España-América, España y los Estados Unidos, entre otros países. Para el primer viaje Colón utilizó tres naves, dos carabelas y una nave, aunque comúnmente se conoce como las tres carabelas. La Santa María, la Niña y la Pinta. Gracias. Buenas tardes, me llamo Evelyn Cordero Alcendra, grado tercero. Estuve en el colegio Atenógenes Veleño Capataz. Que este 12 de octubre se renueven los vínculos de respeto y tolerancia y la esperanza de vivir en un mundo de paz. Es un deseo de los niños y niñas de este colegio. ¡Feliz día de la raza para todos! Buenos días, queridos profesores y queridos compañeros. Hoy estoy con mis compañeros para leer un acústico. Hoy es el día de la raza. D. Desde el año vivimos, independientemente de nuestro color de piel y nuestra nacionalidad de un mismo mundo. A. A cada instante el mundo pide paz. D. Día a día luchamos por sentir felicidad. E. E igualdad ya que todos somos iguales. L. La etenia. A. A la que pertenecemos somos iguales. R. Razón por la cual tenemos los mismos derechos. A. Amor debe hacer entre nosotros. Z. Z. Zambas obtenemos fiestas. Alegría para festejar la diversidad de raza. A. Amor, respeto y paz es lo que todo ser humano busca sin importar la raza. ¡Feliz día de la raza! 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 Gracias por ver el video.